Desde cambios de look, alimentación saludable y tratamientos con hierbas medicinales, hubo en el CEFAM Bertín Soto. En el front y del Centro de Salud Familiar, Dr. Víctor Bertín Soto, prosiguió la campaña municipal por los derechos de todas, por todos los derechos. En dicho lugar, mujeres de todas las edades tuvieron acceso gratuito a cambios de look, alimentación saludable y tratamiento con hierbas medicinales para combatir las molestias provocadas por el estrés. En la feria comunitaria organizada por las funcionarias y los funcionarios de la Dirección de Salud Municipal de ISAM, un grupo de mujeres emprendedoras que son capacitadas en el mencionado CEFAM, comercializaron hermosas y originales manualidades confeccionadas con materiales reciclables. Bueno, es una buena oportunidad porque yo aproveché de venir a médico y me quedé acá, en el centro operativo. Todo esto en relación al mes de la mujer, ¿qué te parece que la municipalidad conmemora este mes? Es una buena oportunidad para que la mujer pueda participar en todas estas actividades. Muy lindo, pues muy lindo porque están tomando en cuenta sobre todo al adulto mayor, que con la edad que tenemos todavía podemos hacer cosas. Ahí tienes la muestra de que hay trabajos manuables, hay fotografías, hay hierbas, hay de todo acá. Entonces eso es lo lindo, que nos tomen en cuenta. Finalmente, Mario Rocco Contreras, director del Centro de Salud Familiar ubicado en la población San José, señaló que en la actividad conmemorativa también al mes de la mujer, las féminas también recibieron información relacionada con la inmigración, cuidados y sexualidad de las mujeres y la importancia de la alimentación saludable. Bien, hasta aquí las informaciones por este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias por ver el video!